Con la última, digo la última y empiezan a reírse al tiro de uno, ya ha seguido. Pareja número 13, octava región del Bíoío, capital Concepción. Invitamos a este escenario a Nancy Guzmán Abello, John Guzmán Abello. Ellos son de casa, Chilán Viejo en la pista de entrada, bienvenido. Y en la música, brote de puntilato, ¡póngale grota, compadre! ¿Dónde están nuestros amigos de Chilán Viejo? ¿Se fueron? ¡Viejo, olvida, chiquillo! ¡Ay, suavecito! Pareja. Y arriba para una silla vieja, güey. ¡Veja, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!